Bueno, en este punto creo que no nos queda sino aceptarlo y tranquilizarlo, ¿no? Como si fuera tan fácil. Hola, Paz. ¿Me mandaste a llamar? Sí, sigue, siéntate. Permiso. Aguirre, ¿cómo le va? ¿Qué hubo? Necesito hablar contigo de algo bastante delicado. Claro, no hay ningún problema. ¿Es necesario que hablemos esto delante de Aguirre? Pues sí, ¿cómo le parece que Tatiana es mi hija y de ella es que vamos a hablar? Veo. No, pues, por mí no hay ningún problema. Siempre y cuando el señor me quite la mirada de asesino que tiene encima, realmente no. Quitémosle los guantes, por lo menos íbamos a discutir, ¿no, Aguirre? Gracias, muy amable. Bueno, Paz, ¿qué es lo que quieres saber? No, quiero que tú me cuentes. Supe que tienes una relación con Tatiana y quiero que me des una explicación. ¿Perdón? ¿Quieres que yo te dé una explicación a ti? Mira, con todo el respeto del mundo, yo creo que aquí la única persona que tiene que darte explicaciones de todo lo que está pasando es Bárbara. Bárbara y Bárbara, ¿por qué? Ella no tuvo una relación paralela, en cambio tú sí. ¿Relación paralela? Pero por favor, Aguirre, ¿qué le dijo a Paz de mí? Para uno tener una relación con una persona se necesitan que estén dos. Yo máximo he visto a Tatiana, no sé, cinco o seis veces y jamás me ha querido parar bolas. Relación paralela a la que tenía Bárbara y Camacho, que son unos descarados, que el día de mi matrimonio... Que el día de mi matrimonio, y esto no te lo quería contar yo, tuvieron el descaro, Paz, de acostarse en el establo donde tenía los caballos de la finca. ¿Qué? Mira, Paz, yo sé que es lo menos caballeroso del mundo, delatar a Bárbara de la forma en que lo estoy haciendo. Pero por favor, entiéndeme, es que no me dejan opciones. A ver, hombre, hablemos de Tatiana. ¿Qué fue lo que pasó? Aguirre, Ile, señor, Ile. Una cosa pasa por otra. Yo jamás, jamás me hubiera fijado en Tatiana, si las cosas con Bárbara hubieran estado bien, pero no estaban. Mamá, no entiendo usted cuál es el problema, que es lo malo que hice. Conocí a Tatiana, me gustó, sí, la vi cinco o seis veces, y no ha pasado nada. ¿O es que somos novios, acaso? Lo único que he hecho es cuidarla. Cuando supe que se murió su señora, ahí estuve, apoyándola, y aún así las cosas no funcionan. Mamá se entienda. Cuando yo le dije que a mí a Tatiana me importa, es que de verdad me importa, me importa mucho. No como el imbécil de Camacho, que a propósito, Paz, también se acostó con la hija del señor. Pero claro, como hay que buscar un culpable, ¿quién es el culpable? Dímelo. El niño vive en siempre. Siempre. ¿Por qué lo que hizo Camacho no está mal y lo que yo hice sí está mal? Porque es que yo soy Robert Gafter, y estos señores no aguantan que uno vaya gateado en un tapete, hermano. Es ese odio y esa rabia sin sentido. Bueno, Robert, y si realmente te interesa, Tatiana, ¿por qué te casaste con Bárbara? Pues Paz, porque ese es el sentido de la vida, finalmente. Las personas como yo nos casamos con niñas como Bárbara. Bárbara es fantástica. Lo que pasa es que las cosas nos salieron mal. Gracias.